al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor en esta pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema titulado resolución ángulo y visión y frames por segundos vamos a hacer una comparación primero entre los humanos versus una cámara ip los frames por segundos que puede procesar el ojo humano versus una cámara esos son los temas entonces la resolución del ojo humano versus una cámara uno siempre se hace ese tipo de pregunta qué distante o qué distancia existe entre la resolución que puede tener el ojo versus una cámara en la situación actual en la fecha actual el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles 576 como nosotros sabemos las cámaras ip o cámaras hd estamos rodeando máximo los 8 megapíxeles o sea quiere decir que estamos muy lejos de lo que puede procesar el ojo humano entonces si nosotros queremos saber cuáles son los píxeles enfoquémosle que los píxeles es una medida es una medida significa que vamos a tener líneas por píxeles cuando vemos lo que son las partes de los televisores monitores que tiene 720p 1080p 2k 8k que es lo que está hablando es de la resolución entonces la resolución en las líneas por ejemplo aquí tenemos es una línea por 20 píxeles entonces en este cuadrito cuántas cajitas tengo es como ir en un bus van cinco personas van 50 personas van 100 personas mediante más personas van más apretados están significa que en este caso entre comillas hay una mayor resolución la medida es filas por columnas en este caso filas por píxeles entonces por ejemplo que compramos un monitor o un televisor que nos dice que es 720p que es lo que está indicando que máximo soporta un megapíxel cuya resolución es tiene 1280 filas y en cada fila 720 píxeles en total tiene 921 mil 600 píxeles de igual forma tenemos el de 2 megapíxeles que significa que puede soportar se puede ver bien una cámara de 1 megapíxeles o de 2 megapíxeles o el de br que tiene como salida de 1 o 2 megapíxeles fíjense que el 1080 estaba la nota es el número de píxeles por fila aquí te dice 720 es el número de píxeles por fila varía el número de filas 2k que significa 2k que es 2 millones etcétera de píxeles entonces en la cámara en los monitores o los televisores 4k significa que tú vas a poder poner hasta 8 megapíxeles el de 2k 2 megapíxeles 1080 2 megapíxeles la diferencia entre el de 2k y el de 1080p es muy pocos lo que son los megapíxeles como habíamos conversado de los humanos soporta tiene 570 megapíxeles entonces si tengo una cámara que te dice que es de un megapíxeles que estamos hablando te dice que tiene 1280 líneas por 720 píxeles este tranquilamente lo puedes colocar y se va a ver a su máxima capacidad con un monitor que te soporte 720p 720p es decir que se le conoce como hd o alta definición si tenemos un 1080 es full hd entonces cuando están hablando de 720p es hd cuando es 1080 full hd o se le conoce también como 2k o f hd de igual forma el razonamiento tenemos líneas por píxeles 1080 me va a soportar bien se va a ver la imagen en un televisor o un monitor que soporte 2 megapíxeles que es 1080p si yo le coloco en un monitor de 720 si se va a poder visualizar pero con no con su máxima nitidez de igual forma uno de 3 megapíxeles tienes que colocar en un monitor 4k porque es 8 megapíxeles porque en el de 2 no aprovecharía el 100% si tengo una cámara de 4 megapíxeles 4 megapíxeles de 2688 líneas y en cada línea tiene 1520 píxeles tendré que colocarlo para verlo visualizarlo en una completa eficiencia en un monitor 4k de igual forma con el de 8 megapíxeles que los televisores actualmente te dicen 4k se de 8 megapíxeles y puedes poner una cámara con 4k el ángulo de visión comparando el ángulo de visión del ojo humano versus la cámara ya habíamos actual conversado primero sobre la resolución y nos dimos cuenta que hay una gran distancia todavía entre el ojo humano versus una cámara el ángulo de visión del ojo humano versus una cámara el ojo humano tiene una visión de 180 grados los dos ojos en una cámara bueno de 180 en la parte horizontal 130 plano vertical 60 por encima 70 por debajo del vertical en una cámara normalmente nosotros lo podemos encontrar por los milímetros 2.8 90 grados 3.6 hay cámaras especiales llamémosle así que gran angulares que te permite ver un poco más entonces 190 grados perdón 90 grados con un lente de 2.8 a una resolución a una distancia de 3 a 5 metros tiene 187 píxeles por eso es cuando tú ves es una placa oveja algún cosa puntual el ojo humano te trabaja recuerden a un gran valor que viene a ser es 570 megapíxeles aquí les dejo un pequeño comparativo si tengo una cámara de 3.6 a 8 metros tiene 140 píxeles 6 milímetros a 15 metros 130 y si se dan cuenta son valores muy inferior la cámara gran angular que es 180 pero no es como el ojo humano que vemos mejor sino aquí ya es como que se distorsiona un poco la imagen aquí tenemos una ojo de pez de 360 grados o gran angular en la parte superior estamos comparando el ojo humano versus las cámaras ya vimos las resoluciones hemos conversado acerca de el ángulo de visión y finalmente los frames que son los frames por segundo como ya sabemos el ojo humano tiene procesa 34 frames por segundo quiere decir los cuadritos como en las películas antiguas que son las imágenes que pasan son 34 imágenes que pasan en un segundo pero las cámaras los nbr los deberes pueden procesarlo más por ejemplo aquí tengo 30 frames por segundo se ve un poco distorsionado comparado a 60 frames por segundo quiere decir que tienes más imágenes en un segundo entonces la imagen se te va a hacer menos borrosa donde lo puedes aplicar por ejemplo cuando quieres leer una placa de un vehículo normalmente se indica que debe ser una cámara de 2 megapíxeles y que por lo menos tenga 100 frames por segundo la velocidad del vehículo mente más rápido quieras captar la placa tienes que tener más frente por seguro aquí tenemos una cámara de marca vivo text tiene 30 frames por segundo recordemos que los humanos 34 frames por segundo aquí tengo de 60 frames por 30 frames entonces en el momento que tengas que seleccionar una cámara va a ir directamente relacionado a la velocidad a la velocidad con que la persona el vehículo objeto se esté moviendo por eso que muchas cámaras por ejemplo ip tú encuentras que tienen 15 frames por segundo 12 frames por segundo 20 frames por segundo pero van más enfocado para cuando las personas caminan no verdad cuando las personas caminan o hay objetos grandes entonces por ejemplo yo tengo una cámara de 4 megapíxeles ya sabemos que es fila por el número de píxeles y yo le tengo que poner para aprovechar verdaderamente la nitidez todos los píxeles debo de poner en un monitor o un televisor que sea apropiado que sería el 4k que es de 8 megas porque tiene 2160 y él te dice 1520 píxeles está dentro del rango si yo lo hubiera puesto el de aquí el de 4 del de 2k el resultado es no aprovechar todos los píxeles porque no puede dibujarlo el televisor monitor él te dibuja pone 1520 píxeles y él solamente puede demostrar 1440 entonces hay un desperdicio entonces si no tienes un monitor o una pantalla adecuada para que compras unas cámaras tan grandes con tanto pixel a aquí les dejo mi número telefónico estamos hoy aquí el ecuador no también instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad les comparto nuestros dos sitios web tienes el área de descargas donde puedes encontrar firmware programas herramientas medidores de capacidad de disco duro etcétera aquí también tienes otro sitio web puedes encontrar conceptos trucos consejos les comparto mi número de mi whatsapp cualquier consulta o duda si está en mi alcance con gusto les podré compartir espero que les haya gustado nosotros también nos dedicamos y nos especializamos en lo relacionado a la vídeo vigilancia gracias